¿Qué fue lo que sucedió realmente? Pues este, fue un proceso de, fue como, muchas situaciones llevaron a eso, fueron a cosas que yo llevaba ignorando por meses, y pues al fin terminó de, completamente, lo que pasó como tal fue me rompí el menisco completo, me lo rompí, tirando la primera patada en la lucha, y ya estaban mandándonos a cortar la lucha, estaban mandándonos a cortar la lucha, y yo decía que no, que yo podía seguir, que yo podía seguir, era mi oportunidad, en Chicago, que es básicamente mi segunda casa, luego de Puerto Rico, entonces era como que la situación perfecta para que pasara algo así, es como que bien, 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 bien triste, entonces, pues pasa eso, la primera vez que conozco a Vince McMahon, lo conocí ahí cuando me lastimé, entonces él me está preguntando cuál fue el problema, y entonces le estoy diciendo, pues mira, tiré la primera patada, y ahí terminó de desgarrarse completamente el menisco, entonces eso fue lo que pasó, me lastimé, me rompí el menisco completamente, el menisco, la parte de arriba de uno de los meniscos, la parte del frente, y el otro menisco, la parte de atrás del otro menisco, era como que, no había ningún tipo de estabilización para mantener la rodilla bien, y me tuve que operar, no tenía más ninguna opción que operarme. Gracias. 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 Gracias.